En el Panteón de Pachuca Hidalgo, agentes y peritos de la Procuraduría General de la República exhumaron y tomaron muestras de uno de los cuerpos de los papás de Heriberto Lascano, alias Elasca, para confirmar, según el gobierno federal, a través de pruebas de ADN, que está muerto. Los restos fueron extraídos de una tumba que no tenía nombre en su sepultura. Yo tengo un poquito aquí y yo no sabía yo perfectamente bien cuánto tenía el difunto. Antes de que se den a conocer los resultados del ADN de Elasca, la oficina del subsecretario de Asuntos Internacionales de Narcóticos de Estados Unidos, William Bromfield, confirmó a Univision que autoridades mexicanas le informaron que tienen el 100% de certeza de que Elasca está muerto. Lo mismo señala la Procuraduría de Justicia en Coahuila, que dice contar con huellas, sangre, fotografías y más evidencias para confirmar que fue acribillado por elementos de la Marina. Y ahí están los resultados. Nadie podrá científicamente negar que el cadáver que fotográficamente hemos presentado corresponde a Heriberto Lascano en Lascano. Ese es el hecho objetivo. Lo demás son leyendas. La leyenda del líder de los Zetas inició el momento de que su cuerpo fue robado por un grupo armado en una funeraria de Sabinas, Coahuila. Sin embargo, al momento de registrar sus huellas dactilares, también le sacaron sangre. Raúl Flores, del Instituto de Ciencias Forenses del Distrito Federal, asegura que esa sangre de Elasca la van a acotejar con los restos tomados de uno de sus padres, que es material descalcificado. Se le quita todo ese calcio y nos queda una masa suave. De ahí vamos a extraer los núcleos de esas células que están presentes. Y se va a poder obtener un perfil genético. Durante la toma de las muestras de los tejidos de los papás de Elasca, el panteón en Pachuca permaneció resguardado fuertemente por soldados y policías federales. Y mientras cotejan la huella genética de Elasca, el cadáver sigue sin aparecer y de ese tema las autoridades guardan silencio.